En la nueva sede electrónica de la Alcaldía Distrital, lo tienes todo. Conocer los menús claves es muy fácil. Ingresa a www.barrancabermeja.gov.co Da clic en la opción Participa y aparecen 5 submenús de interacción ciudadana muy importantes. Eventos, encuestas, foros, denuncias y retos. Conoce los eventos futuros, presenciales y virtuales y participa de ellos. Da tu opinión en los foros de discusión que se abran en relación con temas estratégicos de nuestro distrito. Denuncia condiciones irregulares con servidores públicos o temas de violencia intrafamiliar. Participa de nuestros retos y ayúdanos a co-crear soluciones innovadoras para nuestro distrito. Y recuerda, los servicios de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja son ahora más cercanos a ti. Ingresa a www.barrancabermeja.gov.co y lo encontrarás todo.